y bueno vamos llegando a la NASA, un saludo a Sabrina, saludo a Valeria esperemos que hoy nos quedemos estrelladas y bueno vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Gemini 6 and 7, number is 2000, number is watching. Gemini 7 is in orbit for 14 days. Now, take another look at her, then he's with that journey at Saturday. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Un pedazo o sea no es la luna es un vaso de roca caída allá que rara la textura ya ya va acá ya va ya 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 ¡Suscríbete! 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 Aquí No sé cómo quedaron en la música nacional y administración de pasada No, está ahí la gente huide En el barrio Este es el real ¡Miren! ¡Wow! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Ayúdame! 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 ¡Suscríbete! Sí Super, super grande Super grande Mi rodillo Qué cool, ¿esto es real? Es 3 o 4 de tamaño real ¿Qué significa eso? 3 o 4 Ok, es mucho más chiquito que el tamaño real Pero es una réplica Más o menos real Es super grande No te montes ahí No sé si tú te caes ¿Qué pasó? 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 Ay, yo me quiero grabar Ya ¿Ya? Sí Qué cool Ay, yo no me voy a caer Qué cool ¡No me voy a caer! ¡No me voy a caer! ¡Wow! ¡Ay, no me voy a caer! ¡Ahhh! ¡Qué cucho! ¡A las velocidades! ¡Vamos todos juntos para grabarlo! ¡Vamos todos juntos para grabarlo! Pre-flare manejo ejecutado Llegando aquí en la barba ¿Qué dijo? ¿Y dos juntos para grabar? ¿Y dos juntos para grabar? ¿Sin mía? ¿Quieres allá? ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Vamos! ¡Vamos! En el botas y un gol. ¡Vamos! 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 ¡A la derecha! ¡A la derecha! Ay, qué fea esa fotocabezca Ay, qué fea esa fotocabezca Es de la cuarentena Es de la cuarentena Los baños Conocer a la salida Es de la cuarentena Ay, no No quiero caber Es de una fotocabezca Pero bueno, en el papo Pero bueno Es de la salida Es de la salida Es de la salida No 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 es de la salida Y bueno, hasta aquí fue el vlog de hoy Lara, que me gustó Bufu, la NASA ¿Les gustó la NASA, chicas? Sí, nos gustó bastante Bueno, chao, chao